y ahí está enfrente de mi casa ya hace media hora que están andando no para ya está un poquito cansado pero bueno todo mojadito está en el pinche ahí se bañó bueno podemos pedir algo más que eso yo me parece que no para qué vamos a seguir no tiene sentido el pajarito la verdad se brinda se brinda bastante tiene alguna pequeña caída lógico estamos en pleno invierno bueno mirá que hay bastante prolijo está andando más no le puede pedir bueno hasta ahí llegamos para qué más vamos a ver 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 vamos a ver